Roger Swaidor Witts Audio de Meditaciones de Marco Aurelio, Libro 8 Parte 5 Audio. 38. Si eres capaz de mirar con perspicacia, mira y juzga, afirma con la máxima habilidad. 39. En la constitución de un ser racional no veo virtud rebelde a la justicia, pero sí veo la templanza contra el placer. 40. Si eliminas tu opinión acerca de lo que crees que te aflige, tú mismo te afirmas en la mayor seguridad. ¿Quién es tú mismo? La razón. Pero yo no soy razón. Sea, por consiguiente, no se aflija la razón. Y si alguna otra parte de ti se siente mal, opine y en lo que le atañe. 41. Un obstáculo a la sensación es un mal para la naturaleza animal, un obstáculo al instinto. Es igualmente un mal para la naturaleza animal. Existe además igualmente otro obstáculo y mal propio de la constitución vegetal. Así pues, un obstáculo a la inteligencia es un mal para la naturaleza inteligente. Todas estas consideraciones aplícatelas a ti mismo. Te embarga un pesar, un placer. La sensación lo verá. ¿Tuviste alguna dificultad cuando emprendiste instintivamente algo? Si lo emprendes en una reserva mental, ya es un mal para ti. En tanto, que ser racional, pero si recobras la inteligencia, todavía no ha sido dañado ni obstaculizado. Lo que es propio de la inteligencia sólo ella acostumbra a obstaculizarlo. Porque ni el fuego, ni el hierro, ni el tirano, ni la infamia, ni ninguna otra cosa la alcanzan. Cuando logra convertirse en esfera redondeada, permanece. 42. No merezco causarme aflicción, porque nunca a otro voluntariamente aflige. 43. Uno se alegra de una manera, otro de otra. En cuanto a mí, si tengo sano mi día interior. Me alegro de no rechazar a ningún hombre ni nada de lo que a los hombres acontece, antes. Bien, de mirar todas las cosas con ojos benévolos y aceptando y usando cada cosa de acuerdo. Con su mérito. 44. Procura acoger con agrado para ti mismo el tiempo presente. Los que más persiguen la fama póstuma no calculan que ellos van a ser iguales que estos a los que importunan. También ellos serán mortales. ¿Y qué significa para ti, en suma, que aquellos repitan tu nombre con tales voces o que tengan de ti tal opinión? 45. Levántame y arrójame donde quieras. Pues allí tendré mi divinidad propicia, esto es. Satisfecha, si se comporta y actúa consecuentemente con su propia constitución. ¿Acaso merece la pena que mi alma esté mal por ello y sea de peor condición, envilecida, apasionada, agitada? ¿Y qué encontrarás merecedor de eso? 46. A ningún hombre puede acontecer algo que no sea accidente humano, ni a un buey algo que no sea propio del buey, ni a una viña algo que no sea propio de la viña, ni a una piedra lo que no sea propio de la piedra. Luego si a cada uno le acontece lo que es habitual y natural. ¿Por qué vas a molestarte? Porque nada insoportable te aportó la naturaleza común. 47. Si te afliges por alguna causa externa, no es ella lo que te importuna, sino el juicio que tú haces de ella. Y borrar este juicio, de ti depende. Pero si te aflige algo que radica en tu disposición, ¿quién te impide rectificar tu criterio? Y de igual modo, si te afliges por no ejecutar esta acción que te parece sana, porque no la pones en práctica en vez de afligirte, me lo dificulta un obstáculo superior. No te aflijas pues, dado que no es tuya la culpa de que no lo ejecutes. Mas no merezco vivir si no lo ejecuto. Vete, pues te la vida. Apaciblemente, de la manera que muere el que cumple su cometido, indulgente con los que te. Ponen obstáculos. Marco Aurelio, filosofía, autoayuda, Roger Swaydorowicz, Epicteto, Sartre. Egel Kant, sofistas, historia, Roma, Nies, historia de la filosofía. Filosofía, filosofía, Aristóteles, Oscar Wilde, Grecia, Platón, Sócrates, The School of Life. La escuela de la vida, pensamiento, estoico, estoicos. Marco Aurelio, filosofía, autoayuda, Roger Swaydorowicz, Epicteto, Sartre, Hegel, Kant. Sofistas, historia, Roma, Nies, Historia de la filosofía, 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 Aristóteles, Grecia, Platón, Sócrates, The School of Life, la escuela de la vida, pensamiento, estoicos.